Bueno, mucha suerte, César. A ver, Guadalupe, Costa Naranjo, pues, el INE da la supermayoría a Morena, probablemente el tribunal en un par de días lo confirme, se avanza el tema de la Guardia Nacional para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y la desaparición de organismos autónomos. Bueno, sí, el INE en una larga sesión el pasado viernes, en la que me tocó asistir, aprobó por siete votos contra cuatro, que la interpretación que ellos dan como correcta es que pueden tener cerca de un 20% de sobrerepresentación los partidos coaligados en la alianza con Morena-Pete Verde. Nosotros sostuvimos y sostenemos, y espero que el tribunal pueda así valorarlo, que esta es una sobrerepresentación que altera el sentido de la voluntad popular. Morena sacó 54.7 junto con Pete y con Verde, por ciento de los votos para los diputados, otra es la elección presidencial, en la elección presidencial tienen un poco más del 59%, pero para la elección de diputados tienen el 54.7% de los votos. ¿Pero crees que el tribunal vaya a cambiar este...? Pues mira, lo deseo, estamos acudiendo el día de hoy, un rato más, en el caso de las organizaciones de Unidos, donde forma parte el Frente Cívico Nacional, llevaremos algo así como 160 mil amicos curi, que hemos levantado en estos días de manera rápida, para ir a pedirle al tribunal, independientemente de lo que está haciendo cada partido, porque los partidos están interponiendo sus recursos, pero nosotros vamos en el sentido de decirle que desde nuestro punto de vista los votos se cuentan o se pesan. No pueden pesar más los votos de Morena que los votos de la oposición. César, hay quienes señalan que el tribunal es un tribunal a modo, a favor del presidente López Obrador, que no hay muchas esperanzas para que escuchen a la oposición. ¿Qué dices? No, bueno, primero decir que lo que el INE resolvió a finales de la semana, pues es lo correcto, es lo correcto porque, como lo hemos venido explicando, pues tanto en la tribuna del Senado, como en varios foros, incluyendo este espacio, hay un planteamiento erróneo, no sé si de mala fe de la oposición, diciendo que había un intento de sobre representación o de agandalle de Morena y sus partidos coaligados para la elección del 2 de junio. Y yo le explicaba diciendo que el asunto es que es híbrida la forma en que se llega al Congreso de la Unión. Ellos nada más hablan del famoso 54%, pero nunca dicen que ganamos 256 distritos, que es el 85% de los distritos. Esos diputados, incluyéndome yo, que gané mi distrito, pues eso es una cuenta. Y la otra cuenta son los pluris, y ahí sí entra el famoso 54%. Y otra cosa que, por supuesto, no estoy de acuerdo en lo que dice Guadalupe, es el famoso que dice que 20% de sobre representación. No, ellos, o más bien la mayoría, cuando la tenía el PRI y el PAN, decidieron en el 2007-2008 hacer una modificación a la ley electoral para que no hubiera una sobre representación máxima del 8% por partido político. Eso lo decidieron ellos, y con esas leyes, con esas reglas jugamos el 2 de junio. Y con esas reglas se calificó la elección del 2009, del 2012, del 2015, del 2018 y del 2021. Y ahora, porque no les gustó el resultado, quieren que no se califique la elección y no se den los plurinominales porque no les combino. Bueno, pues ni modo, mejor ahora que inicia un nuevo Congreso de la Unión, pues que se sienten las distintas fuerzas parlamentarias, que representan a los distintos partidos políticos, y que hagan modificaciones a la ley electoral, pero que no lo quieran hacer posterior a un resultado que no les gustó. A ver, ahí no nos vamos a poner ya de acuerdo, cada quien está defendiendo su lado de la moneda, pero quiero regresar ahora para saber dónde andan los legisladores perradistas perdidos. ¿Tú sabes, Guadalupe? No. A ver, cuéntame ahora que regresamos. No, no, no sé.